Qué bueno que te veo de nuevo, mi cielo Sé que llamé primero pa' vernos, plus comernos Yo no me olvido de ti, tú tampoco de mí Ay, dime quién se olvida, el polvo de su vida Yo no te elegí, mi cama fue, ¿quién brego ahí? Tú llégate aquí, no te escogí, yo te escogí Yo no te elegí, mi cama fue, ¿quién brego ahí? Tú llégate aquí, no te escogí, yo te escogí Me como a una, me como a tres, pero ninguna me lo hace como él Tú eres testigo, naciste pa' chingar conmigo Quédate weekend entero, enrolamos y fumamos primero La nota en el cielo, tú y yo en el suelo Tú sola llegaste, yo no te invité, tú no tienes límite Ahora ponte el coto pa' mí, sola te pusiste, yo no me quité, yo te lo facilité ¿Dónde lo llevaste gratis? Ahora como olvido esta bellaquera Frente al espejo pa' que te viera una bolsa de creepy la noche entera No eres la oficial, pero tampoco cualquiera, mami Yo no te elegí, mi cama fue, ¿quién brego ahí? Tú llégate aquí, no te escogí, yo te escogí Si tú supieras que me pasa cada vez que te veo, te veo Quisiera confesarte que todavía tengo el video del bellaqueo Perdona que te llamando, es que estoy borracho ¿Qué tal si nos encontramos? Yo te propongo el mejor polvo de tu vida Ya vi en tu cacho, que estás solita y puedes que quédate weekend entero Enrolamos y fumamos primero La nota en el cielo, tú pa' ti en el suelo Qué bueno que te veo, de nuevo, mi cielo Sé que llame primero, pa' él no, plus comer, no Yo no me olvido de ti, tú te apoco de mí Ay, dime quién se olvida, del polvo de su vida Yo no te elegí, mi cama fue, ¿quién brego ahí? Tú llégate aquí, no te escogí, yo te escogí Yo no te elegí, mi cama fue, ¿quién brego ahí? Tú llégate aquí, no te escogí, yo te escogí Me di conmigo, sí Yo no te escogí, yo te escogí Yo no te escogí, yo te escogí